El príncipe de Maquiavelo es el ejemplo perfecto que las ideas pueden vivir siglos. La suerte y el equilibrio son temas que trata Maquiavelo en su libro, que es uno de los más estudiados e influyentes en distintas ramas que van desde la economía hasta la política. Difícil mantenerse solo con la suerte, o como Maquiavelo dice, los que de privados se convierten en príncipes solo gracias a la suerte lo consiguen con poco esfuerzo, pero luego les cuesta mucho mantenerse. ¿Qué es lo que dicen los analistas? Hay una frase que me gusta, no confundas inteligencia con un mercado alcista. Podría parafrasearla y decir, no confundas inteligencia con suerte. La suerte te puede traer retornos interesantes en el corto plazo, pero abusar de una racha no es invertir, es apostar. Un inversionista experimentado intenta minimizar los efectos de la suerte en sus retornos y la mejor forma de hacerlo es con la diversificación. Es muy importante ser humilde en el trading, cuando uno no reconoce que la suerte jugó a su favor se vuelve soberbio y cree tener más talento del real. El problema de la suerte es que es caprichosa y no tenerla de tu lado en lo más alto de tu ego solo augura una caída mayor. Sé un juez imparcial al analizar tus errores y aciertos. Replicar otras ideas terminan por pesar, o como Maquiavelo dice, las armas de los demás o se te caen encima o te pesan o te aprietan. En ocasiones, imitar estrategias sin comprenderlas a fondo puede no tener los resultados esperados. Cada inversionista conoce su horizonte de inversión, aversión al riesgo y liquidez. Ir siguiendo recomendaciones indiscriminadamente puede ser peligroso. Tú serás el único responsable sobre tus decisiones cuando las cosas no resulten. La culpa no se reparte discrecionalmente. La importancia del equilibrio, Maquiavelo comenta, debe ser prudente al creer y al actuar y no crearse miedos por sí mismos y proceder de forma que, conciliando la prudencia y la humanidad, la excesiva confianza no lo vuelva incauto y la excesiva desconfianza no lo vuelva insoportable. Hay sesgos cognitivos importantes al momento de invertir, desde los inversionistas que buscan argumentos que justifiquen sus creencias, hasta los que no ejercen su propio juicio y creen todo lo que leen. El balance es importante y hay que buscarlo siempre. Confrontar las propias ideas con las del resto, ser tu propio abogado del diablo y, si a pesar de eso, las ideas se mantienen, entonces tienes una tesis de inversión que vale la pena seguir. Los mercados son un ente impredecible que se mueva a voluntad de las emociones humanas, algunas basadas en un individual cambio de dirección. Si reina el exceso de confianza, te vendrán errores por la toma de decisiones a la ligera y, si lo hace el exceso de prudencia, tardará demasiado tiempo en tomar una decisión. No hay nada más peligroso en este negocio que un operador confiado o demasiado cauto. Son como un doctor con miedo a la sangre. ¿Qué otras enseñanzas de Maquiavelo son aplicables para los mercados hoy en día?